Un entender A ti hay que date tu banda A ti hay que date tu banda A ti hay que date tu banda Hey, que lo que mi gente GZTV en la casa representando Señores este tema con el que comenzamos Químico, Ultra Mega, La Perversa Yomel el Meloso, Marte Heredia Banda se llama A ti hay que date tu banda Hay unos cuantos mensajes subliminares en este video Que yo quiero que ustedes vayan a ver personalmente Miren esto Eso que vemos aquí, eso, es un venado Y con eso comienza el tema Y en la canción aparece La Perversa Y el Meloso Yo creo que eso dice suficiente Sin más preámbulos señores déjenme decirles que Vayan y síganme en mi cuenta de Instagram Que vamos a prender las redes sociales Feamente Y también que hago directos en mi cuenta de Twitch Jugando algunos videojuegos Por ahí en la descripción están todas mis redes sociales Dentro intro señores Y... Vamos con la noticia Dale like al video Corre, corre Dale la mayor cantidad de like Todo el mundo que le dé like Pa' que este video se vaya viral Vamos con la noticia Ya que comenzamos hablando señores De Yomel el Meloso y La Perversa Vamos a finalizar este video con ellos Ya para volar este capítulo Eh... La Perversa Tenemos algunas dudas Sobre su orientación sexual La verdad es que sí Y es muy raro lo que está sucediendo con esta joven Es muy raro lo que está pasando con esta joven El archienemigo de La Perversa Hice una encuesta en mi cuenta de Instagram Para que ustedes puedan participar y demás Es preguntando ¿Quién es más duro en tarima? ¿El Alfa El Jefe o Rochi RD? Quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios Lo dije con este video, miren Eso es, vayan a mi Instagram Y en mis historias lo van a encontrar Ahora sí, vamos al mambo Siguiendo con Rochi RD Este se metió al Instagram de musicólogo Y le dejó un comentario diciéndole Retándolo públicamente Tengo un millón en efectivo contra Ramón Orlando Y musicólogo le responde diciendo Como tú quieras Tira y deja el mareo Bla, 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 bla El chivo del movimiento Yo creo que el musicólogo tiene esa tiradera escrita Desde hace bastante tiempo Y estoy seguro de que No va a ser un rap Va a ser un flow así como Me lo dijo Thea Chan El flow que yo tengo Ninguno lo superan Dime como yo lo sé Me lo dijo Thea Chan Mientras que, señores El cantante Kiko el Crazy No le baja ni una Y sigue en su tiranía Con Rochi RD Le sube una historia que dice Rochi RD Con la luna Deja de hablar tanta M Que se te van a caer par de dientes Hablador de M Periquero del día Ay, Dios mío Periquero son esa persona Que se dan por la nariz Esa sustancia Y Ozuna, señores Hace algo Que realmente le da la vuelta A la tortilla por completo Ozuna A través de su cuenta de Twitter Sube ¿Para qué tú quieres mi contacto? En PR tú eres chota En RD eres chivato Esto es una canción Del cantante dominicano Rochi RD El cual ha sido muy subestimado Realmente en la República Dominicana Por su actitud De delincuente De bacano De tigre De que no podía escalar A estos niveles Pero ustedes imaginan Ozuna My Tower Eso sería importante Para la industria De la música urbana Dominicana Realmente Ozuna le anda dando Seguimiento A varios cantantes También a Seki Vizini Está viendo Qué es lo que está haciendo Seki Cómo se está manejando Se metió a sus historias De Instagram Personalmente Desde su cuenta No desde la cuenta Que él tiene La otra Para chequear Lo que está haciendo La gente Se metió desde la suya TikTok Reconoce al Alfred Jefe O la canción Del Alfred Jefe La mamá de la mamá Como una de las más sonadas De los últimos tiempos O la última semana O meses No sé cómo De qué No sé en qué intervalo De tiempo Ellos clasifican Las canciones Pero bueno Ellos pusieron De que Hits de TikTok Está Bonnie Remix Dick featuring Doha Cat Bull and Bitch Y la mamá De la mamá Del Alfred Jefe Y el Alfred Jefe Por supuesto Reacciona y dice Esto se logró Desde República Dominicana Que la gloria Sea para Dios Real CJ Y Cherry Scon Cherry Scon Taí también Cherry Scon Taí Ya Cherry Scon Tiene que ir Cogiendo un nivel Yo me acuerdo Cuando Cherry Scon Quería una montura Él quería una jipeta Con eso él era feliz Tenía un par de pesos Yo lo que quiero es viajar No sé qué Y fíjense Y el Alfa No se queda tranquilo Yo entiendo Que esta publicación Fue respondiéndole A Rochi RD Porque Rochi Hubo un momento Que se estaba comparando Con el Alfa A nivel de Spotify Y el Alfa Subió una foto En Spotify Mostrando la mamá De la mamá Spotify le abrió Un Ellos abren Secciones De canciones Y ponen una En el top Y desglosan Otra cantidad De canciones De bajo Que son hits Actuales Y en la portada Pusieron la mamá De la mamá De la Alfa El jefe Diciendo a King Y de esta manera Les digo adiós Muchachos Hablamos nunca El presidente De Spotify Me dijo Alfa Eres una bestia Sin disquera Sin inversión El animal El criminal The best Yo tengo claro Que eso es para Rochi Porque Rochi Lo hizo con disquera Lo hizo con Sony Detrás Pero sigan escuchando Llegué aquí Rompiendo brazos Y con mucha gente En contra Si te molesta Verme progresar Acostúmbrate Estoy 50-0-0 No pierdo Ni empato Yo los mato Fácil y sencillo El Alfa Está creciendo En oyentes En Spotify Y Rochi RD Pues está bajando Porque la canción De ella no es tuya Pues a lo mejor Está perdiendo Algo de popularidad Pues así mismo Señores El Alfa Cuenta con 16 millones De oyentes mensuales Y Rochi RD Con 10 millones De oyentes El letal Culebro Pícaro No creo en gente Pregunta Como se dice 58 en italiano Eso es Lo que te rompo De verdad Alexa ¿Cómo se dice 58 en italiano? 58 en italiano Es 58 58 Hay algo que está Claro y es evidente Cualquiera puede llegar Pero no cualquiera Puede mantenerse En ese nivel Es un pico ¿No? Lo que sube tan rápido Así Es normal que caiga Tan rápido Pero una vez ya Habiendo estado ahí arriba Es más fácil Volver a subir Es la situación De Rochi RD Hizo un pico así Mira así Para arriba El Alfa Ha ido haciendo así Así Subiendo al paso Y subiendo al paso Y eso es más fácil De mantener Porque ya el Alfa Tiene un Ya él le tiene El truquito cogido Él sabe por dónde da Las canciones Las relaciones Con quién hace La transición Y demás Y Rochi fue Pues un pico Fue un para arriba Con Sony Y va bajando Y ahora él sacó El tema de alta gama Que a lo mejor Lo subió un poco Y ahí Rochi se va a ir manteniendo Hasta que consiga mantenerse igual que el Alfa Así que esto que está haciendo Rochi Es algo que va más a largo plazo Que así tan rápido Como Rochi se lo esperaba A lo mejor Pero el Alfa también lo construyó poco a poco Esto no es algo que se construye de la noche a la mañana 16 millones de oyentes en Spotify Es mucho Señores muchas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Activen la campanita Las notificaciones Déjenme decirles que nos vemos en el siguiente capítulo Suscríbanse Suscríbanse para que sigamos creciendo Denle like Y recuerden que en la descripción están todas mis redes sociales Yo me despido Así señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No